Norma Palafox ha destacado por su belleza y su estilo de juego con las chivas rayadas del Guadalajara. En las redes sociales causó un revuelo el baile a lo Pizarro cuando celebró su primer gol en el torneo femenil de la Liga Bank Camera MX. Palafox volvió a aparecer en las redes sociales, pero ahora con una fotografía que ha enamorado a muchos aficionados del deporte después de que el vídeo se hiciera viral, Palafox practicó el baile con Rodolfo Pizarro y también se hizo viral en redes sociales el día de ayer una fotografía se hizo viral y causó la sensación en las redes sociales en todos los usuarios. Aquí te dejamos la foto que causó la sensación en las redes sociales.